¡Vamos! 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 En cada partido, nosotros dejamos todo en la cancha y ustedes en la tribuna. Sentimos el aliento incansable que nos buscaba seguir. Viajamos por América y nos acompañaron en todas las canchas. Nosotros les agradecemos a ustedes. Por el apoyo, por el amor, por contagiarnos la locura que tienen por este escudo. Por permitirnos soñar con ustedes y por seguir demostrando que Bode Cruz es el más grande del oeste argentino. Porque Bode Cruz lo hace grande su gente. Simplemente gracias.